Música Dejar en alto el sitial que se merece el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Díaz. Bienvenidos a este memorable acto en el cual ustedes van a poder ser partícipes de cada una de las actividades que hemos realizado en pro y beneficio del Cantón Daule y sus zonas aledañas. Me veo más que una obligación en la necesidad y en la responsabilidad de dar a conocer no solo a la comunidad del Instituto, sino también a las autoridades del Cantón y los sectores aledaños. Música Y adicional a ello con el apoyo de las autoridades del Cantón. Dar a conocer es... Música 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 Dar a conocer si realmente estamos dando paso a cumplir la misión de nuestra institución. Que no es otra cosa que estar orientando... Música Música Música